La historia está ambientada en la época de los ochentas en Estados Unidos. Eleanor es una chica pelirroja, tímida, solitaria y con una forma de vestir extravagante. Tiene 16 años y acaba de ingresar a la escuela secundaria en Nebraska, lugar donde se acaba de mudar. Tiene cuatro hermanos menores llamados Ben, Maisie, Moe y Richie Jr. Este último es el hijo de su padrastro Richie y su madre se llama Sabrina. Park es un chico controvertido, descendencia coreana e irlandés-americana. Él también tiene 16 años y estudia en la misma escuela a la que acaba de ingresar Eleanor. Tiene un hermano menor llamado Josh, su madre se llama Mindy y su padre Jamie. Eleanor y Park se conocieron el primer día de clases al coincidir en el autobús escolar. Cuando Eleanor subió al autobús, notó que todos los asientos ya estaban ocupados. Ella no sabía qué hacer. Todos en el autobús empezaron a ridiculizarla. Esta es la razón por la cual Park le pide que se siente junto con él. A partir de ahí, ellos dos se sentarían juntos en el autobús de camino a la escuela y de regreso a casa. Al principio, a ninguno les interesaba iniciar una plática. Ambos se ignoraban y esperaban a llegar a su destino. No fue hasta que, un día en el autobús, Park le prestó uno de los cómics que él estaba leyendo. Pues él, anteriormente, había notado que ella leía sus cómics mientras iban sentados. Los siguientes días, Park hacía lo mismo. Le dejaba un montón de cómics apilados en su asiento antes de que ella se subiera. Y ella se los regresaba cuando los terminaba de leer. A partir de esto, Eleanor y Park comenzarían a platicar en el autobús sobre los cómics que Park le prestaba cada día. Un día, Eleanor le muestra una lista de canciones que le gustaría escuchar, pero no tenía cómo hacerlo. Entonces Park le grabó un cassette con toda la música que ella quería escuchar. Y al día siguiente, se lo regaló. Y le prestó su Walkman para que pudiera escuchar la música. Pasaron varios días, y después de tantas pláticas en el autobús, Eleanor y Park ya empezaban a sentir algo. Algo más fuerte que una simple amistad. Un viernes, Park le tomó de la mano. Acto que la dejó perpleja. No supo qué hacer, pues ella ya había sentido algo por él desde antes, pero no lo quería aceptar hasta ese momento. Tuvieron que esperar todo un fin de semana para volver a verse. Y el lunes siguiente, Eleanor estuvo toda la mañana de buen humor, transmitió una buena vibra, mantiene una gran sonrisa, cosa que no era normal en ella. No podía ocultar su felicidad porque Park y ella se agarraban de la mano. Ese mismo día, Eleanor le pidió su número de teléfono a Park, pues su padre biológico le había pedido que el próximo viernes fuera la niñera del hijo de su actual pareja. Por lo cual, Eleanor tendría la posibilidad de marcarle desde la casa de su padre, ya que donde vivía no había teléfono. Al llegar el viernes, Park estaba muy emocionado de hablar con ella, ya que era su oportunidad de preguntarle todo lo que no sabía de ella. Para eso preparó la noche anterior una lista de cosas que quería preguntarle. Ya en la tarde, después de la escuela, Eleanor se encontraba en la casa de su padre cuidando al bebé. Y Park ya estaba en su casa esperando impacientemente su llamada. Tuvo que esperar toda la tarde, pues Eleanor le marcó hasta la noche. Toda la noche se la pasaron hablando sobre ellos. Ahí, ella le cuenta que no era muy feliz en su casa, porque su padrastro era un abusivo y un patán. Por ese motivo, su familia no podía enterarse de su relación. Park comprendió la situación y le propuso verse a escondidas de su familia en su casa. Y después de dudarlo un momento, ella aceptó. Duraron varias horas hablando hasta que su padre llegó de la fiesta. Entonces, se apresura a responderle a Park por qué le gusta. Me gustas porque eres amable, eres muy guapo, tus ojos son mágicos y despiertas en mí un deseo carnal. Eleanor, te quiero. Acto seguido, ella colgó. Al amanecer, su padre la llevó a su casa y al llegar, sus hermanos se pusieron muy contentos de ver a su padre. En la noche no paraban de hablar de él, cosa que puso celoso a Richie. Sí, entonces, invitó a todos a ir al cine, incluida a Eleanor. Al llegar el lunes, Eleanor le pidió permiso a su madre para ir a la casa de una amiga para hacer la tarea. Su madre le preguntó que cuál amiga, y ella respondió con el primer nombre que se le vino a la mente. Tina, pues era una excusa para poder ir a la casa de Park. Tina no era su amiga, era la bravucona que se la pasaba molestándola. Al día siguiente, al subir al autobús, Eleanor le contó que iría a visitarlo saliendo de clases. Debido a esto, Park estuvo nervioso y ansioso toda la mañana, pues tenía miedo de lo que pudiera pensar su madre, porque Eleanor era muy diferente a ella. Pasaron las horas y al llegar, Eleanor estaba muy nerviosa. Entonces Park le dijo que tratara de sonreír cuando viera a su madre, pues él quería dar una buena impresión. Al entrar a la casa, fueron donde estaba su madre, y al verla, Eleanor quedó impresionada, porque aquella mujer era muy hermosa. A palabras de Eleanor, parecía una muñeca muy pequeña y linda. Después de una pequeña plática con su madre, Park se llevó a Eleanor a la sala para ver la tele. Al sentarse en el sillón de la sala, Eleanor se veía algo pensativa. Ella se sentía muy mal por el comentario que Park le hizo cuando le dijo que sonriera. Se puso triste y no pudo aguantar las lágrimas. Entonces, mejor se despidió de Park y se fue de la casa. Esa noche no pudo dormir, pensando que Park cortaría con ella por siempre ser un desastre, al no poder comunicarse bien con las personas y sentir que no era lo suficientemente buena para él. Al día siguiente en el autobús, Steve, el bravo conde de la escuela, quien era un amigo de Park que vivía por su casa, estaba orquestando el bullying contra Eleanor. Todos cantaban su apodo una y otra vez. Esto hizo enojar tanto a Park que al bajar del autobús encaró a Steve, dándole una patada voladora rompiéndole un diente. Enseguida Steve contraatacó con un derechazo a la cara, dejándolo con un ojo morado y la nariz rota. En eso llegaron los profesores a separar a los chicos. Park lo único que le dijo a Steve fue Deja a mi novia en paz. Palabras que impresionaron a Steve, pues él no sabía que Eleanor era su novia. Acto seguido se disculpó con Park porque a pesar de todo lo consideraba su amigo. Park fue expulsado dos días de la escuela y Steve por tres semanas debido a la acumulación de peleas durante el año. Su madre estaba muy enojada con él, al igual que su padre, pero en cierta manera estaba orgulloso porque su hijo supo defenderse bien. Ese mismo día, al terminar la escuela, Eleanor fue a visitar a Park a su casa, pero su madre no quería que ella pasara. A pesar de esto, su padre la dejó pasar porque sabía que su hijo quería verla. En cuanto Eleanor vio a Park, se puso a llorar, pues había quedado muy herido y se disculpó por meterlo en problemas. Pasaron los días y Park aún no podía salir de su casa, más que para ir a la escuela, pues su madre lo había castigado indefinidamente. Cosa que le preocupaba, porque se aproximaban las vacaciones de Navidad y serían tres semanas que no vería a Eleanor. Entonces le preguntó a su madre por su castigo y ella le contestó. No querer que vuelvas a ver a esa niña. Es chica problemática y mala influencia. Además, es rara y cuando viene a casa siempre llora. Park se enojó, pero antes de abrir la boca, su padre lo interrumpió, pidiéndole que se fuera a la casa de sus abuelos, cruzando la calle. Al pasar las horas, Park regresó a su casa. Su padre estaba esperándolo en la sala. Tu madre lo siente mucho. Lamenta haber lastimado tus sentimientos y lamenta las cosas malas que dijo de Eleanor. Quiere que la invites a cenar la próxima vez y también aclaró que ya no estás castigado. Por otro lado, esa misma noche, Eleanor estaba acostada y dormida, pero el ruido de unos disparos la despertó. Ella se espantó, creyendo que eran los amigos de Richie que le conseguían la droga. Entonces, se escabulló por la ventana de su cuarto para pedirle al vecino que le permitiera realizar una llamada a la policía. Así fue. La policía llegó unos minutos después. Eleanor salió de la casa del vecino y habló con los policías. Ellos entraron junto con ella y llamaron a los padres. Richie y Sabrina afirmaban que no había sido nada, que Eleanor se había equivocado. Mientras Richie hablaba con los policías, Sabrina persuadía a su hija para que dijera que se había equivocado, pues los disparos que se escucharon los había hecho Richie y no quería meterle en problemas. Eleanor accedió y procedió a decirle a los policías que todo había sido un error. Los policías abandonaron la casa y Richie amenazó a Eleanor diciendo, ¡Estúpida! Si yo quisiera, las mataría todas. Esa noche, no pudo dormir después de oír a Richie decir eso, además de la impotencia que sentía. Dos días después, Eleanor fue a la casa de Park, la madre la recibió muy bien y a partir de ese día, Eleanor iría diario a la casa de Park. Un sábado, el padre de Park la invitó a cenar. Todos fueron muy amables con ella a tal punto de pedirle a Park que la acompañara hasta su casa. Park sin duda aceptó, pero obviamente eso no iba a suceder, pues la familia de Eleanor no debía enterarse de su noviazgo. Al salir, en vez de llevarla a su casa, la llevó a la cochera de sus abuelos. Pues a pesar de estar juntos toda la tarde, nunca tenían privacidad. En ese lugar y en ese momento, fue su primer beso. Unos minutos después, Park la acompañó a su casa, pero se quedó lejos para que no lo vieran. Pasaron unos días y ambos estaban estudiando en la cocina. Todo iba muy bien hasta que Park ve un libro de Eleanor que estaba rayado con groserías y obscenidades. ¿Quién describió esto? No sé, pero tengo la sospecha de que fue Tina. Park no puede creer que Tina sea capaz de hacer tal cosa y le dice, Tina no sería capaz de decir eso. ¿No lo habrás puesto tú? En ese momento, Eleanor sintió que su corazón se partió, pues él dudaba de ella. Y después de tanta discusión, Eleanor se enteró que en sexto de primaria, Tina y Park habían sido novios. Quedó impactada por la noticia y decepcionada a su vez, pues Park seguía sin creerle. Acto seguido, Eleanor salió corriendo de su casa. Al día siguiente, ya no había clases. Ya eran las vacaciones de Navidad. Eleanor no quería volver a ver a Park. Él estaba como loco queriendo disculparse, pero era imposible verla. Pasaron algunos días y accidentalmente Park y su madre vieron a Eleanor en el supermercado con toda su familia. Él quería hablar con ella, pero sabía que no podía hacerlo. Entonces le dice a su madre que se fueran antes de que los vieran. Al llegar a su casa, su madre se notaba muy seria y algo triste. Por ende, se encerró en su cuarto. Ese día era víspera de Navidad y siempre cenaban en casa, pero en esta ocasión su padre los llevó a comer pizza, pues sabía que su esposa no se sentía bien. La señora al salir de su habitación tenía los ojos rojos de haber llorado. Al regresar, ella le dio un regalo a Park y le dijo que era para Eleanor y que se siente muy mal por haberla juzgado mal antes. Le contó que ella era la mayor de tres hermanos al igual que Eleanor y sabía lo que eso implicaba. Esa misma noche, Park se escabulló a la casa de Eleanor. Se subió a su cobertizo y le tocó la ventana, esperando que Eleanor lo oyera. Eleanor se asomó y en voz baja le dijo que se fuera, que lo esperara en la escuela y en un momento lo vería ahí. Cuando ella llegó, él corrió a besarla y a disculparse por todo lo malo que había hecho, al igual que ella. Estuvieron platicando toda la noche hasta que Eleanor ya no aguantó más el frío. Al día siguiente en la casa de Park, Eleanor le regaló una camisa y un libro a su novio por motivo de la Navidad. Él se emocionó y le pidió que la acompañara a su cuarto, pues él también tenía un regalo que darle. Park le dio el regalo que su madre le compró y también una pequeña caja. La caja contenía un collar, una fina cadena con un pequeño dije de plata. Ella dudó si quedarse con el obsequio por miedo a que su familia la descubriera, pero al final lo conservó. Al día siguiente, como ya era costumbre, Eleanor estuvo toda la tarde en casa de Park y en cuanto ella escuchó que era hora de cenar, salió corriendo, pues quería llegar a su casa antes que su padrastro y no quería que Park la detuviera, pero ella sin darse cuenta se topó con el padre de Park que estaba arreglando su camioneta. Él, con un brazo apoyado en su camioneta y la otra en el cuello le dice, mira, estoy un poco cansado de pedirte que te quedes a cenar, lo que quiero decir es que nos gusta tenerte aquí y te puedes quedar el tiempo que quieras. Mira, Eleanor, yo conozco a Richie, nos criamos juntos y sé cómo puede llegar a ser, yo sé que no es una persona fácil, lo que quiero decir es que, si te resulta más fácil estar aquí, deberías pasar más tiempo con nosotros, mi mujer y yo estamos muy contentos de que estés aquí. Los dos sonrieron y ella se regresó a cenar. Al siguiente sábado por la noche, después de cenar, la madre de Park estaba acomodando un montón de producto sabón en la cocina y Eleanor le preguntó, ¿Y hace cuánto que es estilista? Y pareciera que le dieron cuerda a la señora, pues no paraba de hablar a tal grado que la invitó a tener una sesión de maquillaje. Eleanor se espantó de inmediato e intentaba zafarse sin parecer desesperada, pero no lo consiguió. La llevó a su garage donde está su estética. Eleanor estaba muy preocupada, pues no quería maquillarse porque, para ella, significaba que maquillarse era como fingir que eres otra persona. Además, le daba pena que Park la viera así. La madre, al notar esto, la tranquilizó advirtiendo que solo le daría un tratamiento a su pelo y la maquillaría con maquillaje lavable. Park la acompañó durante toda la sesión, pero sin voltear a verla, pues Eleanor es muy tímida. Ella no quería que le maquillaran los ojos, entonces, la madre de Park le pintó los ojos a su hijo para que Eleanor viera lo bien que se ve. Al verlo maquillado, Park parecía una estrella de rock. Se veía aún más guapo a los ojos de Eleanor. El truco funcionó y la señora al fin pudo terminar de maquillarla, pero Eleanor no quería voltear a verse en el espejo, pues pensaba que no le gustaría su apariencia y empezaría a llorar. Por suerte, en ese instante, suena el teléfono de la casa y la señora se va a contestar. Gracias a esto, tuvo la valentía de verse al espejo, pero antes pidiéndole a Park que no volteara hasta que ella le dijera. Al verse al espejo, no era tan bochornoso como ella esperaba. A pesar de esto, le resultaba horrible el look, tanto así que empezaron a salirle lágrimas de sus ojos. Entonces Park la voltea a ver y le dice, Bésame. ¿Qué? Acto seguido, la besa y poco a poco Eleanor se fue relajando. Luego lo apartó antes de que su madre llegara. Un rato después, llegó la señora con un estuche lleno de maquillaje. Y se le obsequió a Eleanor. Al día siguiente, antes de salir de su casa, Park tomó un lápiz de ojos de su madre y se los pintó. Así como lo hizo ella el día anterior, pero menos limpio. Cosa que a él le gustó aún más. También se peinó diferente a lo normal, con un estilo más alocado, con el pelo crespado y de punta. Llegando la hora de tomar el autobús, Park salió corriendo de su casa para que sus padres no lo vieran, pero antes de salir, su madre no le permitió que se fuera sin desayunar. Entonces, tuvo que sentarse en la misma mesa junto con su padre, que lo estaba viendo raro. Pero Park no quería levantar la mirada. Su padre se molestó y lo obligó a mostrársela. No lo podía creer que su hijo se maquillara como una mujer. Le pidió enseguida que se quitara ese maquillaje de su cara. Pero Park no le hizo caso. Y antes de que las cosas se pusieran peor, su madre los interrumpió, diciéndole a Park que se fuera porque perdería el autobús, al mismo tiempo que le decía a su esposo que Park ya es un hombre y toma sus propias decisiones. Él salió, pero en vez de irse a la parada donde estaba Eleanor, se fue a la parada donde estaba Steve, pues quería afrontar la reacción de Steve antes de que ella lo viera. Pensaba que Steve lo iba a poner de cabeza, pero no, ese no fue el caso. Steve se comportó como un buen amigo, a pesar de las burlas de los demás que estaban en la parada. ¡Gracias!